Todo está en movimiento, somos adictos al movimiento, vivimos y trabajamos con y para el movimiento. El movimiento es nuestra verdadera religión. Algunas veces es fácil ver el movimiento, un auto que va por la calle, el giro de las ruedas, un avión que cruza el cielo. Otras veces no nos resulta tan sencillo ver el movimiento. Por ejemplo, un vaso con agua. Si miramos un vaso con agua diríamos que no se mueve. Sin embargo, las moléculas de agua se están moviendo constantemente. Y no solo eso, el vaso se encuentra sobre una mesa, la mesa sobre la tierra y esta se mueve girando sobre sí misma y alrededor del sol, que éste también se mueve. Pero ¿por qué creemos que el vaso de agua está quieto? Porque sencillamente nuestros sentidos no son lo suficientemente poderosos para percibir el movimiento. No tenemos visibilidad. Y como no hay la suficiente información, nuestro cerebro asume que el vaso de agua está estático sobre la mesa. Y es aquí donde está el problema. Visibilidad de las operaciones de transporte a través de las tecnologías de la información y la comunicación. La logística y el transporte están para resolver los conflictos que se producen cuando debemos llevar algo de un punto A a un punto B. Actualmente, dentro de la cadena de abastecimiento en Colombia, el transporte interno de mercancías constituye más del 37% de los costos logísticos. Esta cifra nos revela una gran oportunidad. Y es por esa razón que estamos aquí, para demostrar que es posible mejorar algunos aspectos de las operaciones de transporte y distribución. Imaginemos el recorrido de una mercancía que está en el punto A, que debe llegar a su destino al punto B. Lo primero que hace el cliente es generar una solicitud a su operador logístico de confianza para encargarle la entrega de la carga. Así que el operador logístico evalúa qué medio de transporte va a usar y llama a su empresa de transportes de confianza. La empresa de transporte llama o contrata a su conductor de confianza para que éste lleve la carga a su destino. Hasta aquí todo va bien. Varias empresas especializadas, cada una encargada de cumplir con su objetivo. Pero cuando le agregamos dos nuevos ingredientes, comienza el caos. Visibilidad y trazabilidad. Entonces, si nuestro cliente desea saber dónde y cómo está su carga, llama a la empresa de logística, que ésta a la vez llama a la empresa transportadora, y ésta trata de ubicar al conductor, si lo logra. Y es aquí donde detectamos el problema principal. Una carencia de información oportuna y confiable entre las partes. Como también una total informalidad y flujo de información segmentada. D. Conductor A. Empresa de transporte Me encuentro varado, 3 kilómetros, antes del peaje de San Joaquín. D. Empresa de transporte A. Operador logístico La carga se encuentra en tránsito, a kilómetros Don Joaquín, en el peaje 3 varado. D. Operador logístico A. Cliente Carga varada, 3 kilos cayeron sobre Don Joaquín, tránsito lo está buscando en el peaje. ¿Qué? Por eso, Lógica, a través del CLI, realizó para GS1 Colombia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, un proyecto de innovación y desarrollo para buscar soluciones que resuelvan esta problemática. Entonces, pensemos. Si integramos la información propia del proceso logístico de transporte y distribución a través de una plataforma tecnológica colaborativa, obtendremos visibilidad y trazabilidad. ¿Y cómo se logrará toda esta maravilla? Por medio de las TICS, Tecnologías de la Informática y la Comunicación. El rastreo automático de vehículos y el sistema de posicionamiento global a través de las tecnologías GPS y GPRS. Terminales portátiles y dispositivos móviles. La identificación por radiofrecuencia y el uso adecuado del Internet son algunas de las tecnologías que se usarán y que se integrarán a la plataforma. Para probar si nuestra hipótesis es verdadera, contamos con la colaboración de Almagran Almacenar, para realizar un piloto en algunas de las operaciones de transporte en diferentes ciudades de Colombia. Primero, se desarrolló una herramienta web, que permitió generar reportes y enviar de manera automática notificaciones, estandarizando un solo canal de comunicación. Se utilizó la tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID, que generó de forma automática reportes de salida y entrada de los vehículos en algunos centros de distribución. Usamos tecnología GPS, que nos reportó la localización de los vehículos en las instalaciones del cliente a través de geocercas y el seguimiento de los mismos durante las operaciones. Mensajes de texto codificados, que permitieron al conductor reportar la confirmación de entregas y novedades de la operación. De esta manera se logró que el cliente creara una solicitud de forma digital. Esta solicitud de transporte llegó al operador logístico, el cual realizó el cálculo, tipo y número de vehículos adecuados para utilizar en la operación y por medio de la misma plataforma, se consolidó la información y se envió una solicitud de vehículos a la empresa transportadora. La empresa de transporte seleccionó uno de los vehículos indicados como disponibles, a través de la plataforma. Y por último, el conductor confirmó su disponibilidad por medio de mensajes de textos codificados a la empresa transportadora y ésta a la vez, de forma automática, confirmó su disponibilidad al operador logístico y al cliente. Durante el transcurso de la operación, los sistemas GPS y RFID y el conductor del vehículo mediante SMS reportaron constantemente los tiempos y actividades del proceso. De esta manera se pudo obtener una visibilidad completa de la operación. Esta información unificada permite que cualquier actor del proceso la consulte para evaluar sus indicadores de gestión. ¿Qué beneficios obtuvimos con este estudio? Se formalizó un solo canal y se estandarizó la información a compartir. Se redujo el nivel de ingresos manual de datos, pues se digitó solamente una vez durante todo el proceso y se consolidó la información evitando errores. Se logró la visibilidad y trazabilidad en todos los procesos. Se calculó de forma automática los indicadores de gestión. Se incrementó el uso de herramientas tecnológicas. Se logró mayor agilidad y eficiencia en la búsqueda y asignación de vehículos. Se redujeron costos y tiempos a causa de la eliminación de ineficiencias. Este proyecto, como un proyecto de investigación entre GC1 Colombia, el SENA y nosotros, Almagrana Almacenar, pues nos mostró varios beneficios. Dentro de esos beneficios podemos hablar de la trazabilidad y el control de la operación de transporte, que deja de ser una operación informal y se convierte en una operación automática, que mejora los tiempos, el empleo del tiempo por parte de las personas que administran el transporte. Hay una reducción considerable de los costos de comunicaciones entre el conductor y los centros de operación y monitoreo. Con esta investigación y este estudio como tal, logramos detectar que cada vez es necesario que en Colombia el transporte sea profesionalizado. Compartir con ustedes esta experiencia es invitarlos a que formen parte de estos desarrollos, que gracias a estos acuerdos nuevamente con GC1 Colombia, el SENA, van a permitir que esta tecnología tenga un cubrimiento nacional. El estudio nos dejó claro unos aprendizajes y barreras que se deben superar. Barreras como la resistencia frente a los cambios y al control de los procesos, el desconocimiento de los estándares, y una cultura de colaboración e integración poco arraigada, entre otras, nos permiten deducir que es necesario trabajar en programas de sensibilización y capacitación para que todas las personas que intervienen en el proceso entiendan la importancia del uso de las nuevas tecnologías. También comprobamos que es necesario implementar herramientas que garanticen la estandarización de la información para que los datos obtenidos puedan ser accesados por todos los actores del sector, sin intermediarios. Este es un mundo dinámico, donde ya no basta con moverse rápido, donde los movimientos cada vez son más calculados y con estrategias más complicadas. Ahora hay más mercados para más cosas y hay que cubrir un área geográfica mayor en tiempo menor. Solo la innovación, la integración y la colaboración nos mantendrán en movimiento. La plataforma colaborativa de transporte de carga por carretera de GS1 Colombia ya está aquí y usted hace parte de este movimiento. La plataforma de transporte de carga por carretera de Pavón Gracias.